...ha sido imposible desplazarse. Hablar de Marta no es hablar solo de una joven promesa, sino de una promesa en firme. Este es su tercer corto, después de Las piedras no aburren y de... Recuérdamelo bien, que es... Una flor en recepción. Justamente Marta y yo nos conocimos hace dos años en este festival que sirve de punto de encuentro, con una flor en recepción. Ella me dio una oportunidad, ella dice que la se la doy yo a ella, a la madrina del corto, pero vamos, me siento muy agradecida de estar aquí con vosotros. El corto se acerca al universo infantil que ella tocó en Las piedras no aburren y está basado en hechos reales, digamos que está inspirado en su infancia, porque cuando ella era pequeña, su gemela y dos amigas, solían jugar en la casa abandonada de una vecina, la señora María, que ya había fallecido. Entonces nos va a acercar el corto a esta historia, al mismo tiempo que deja un final, no tan en hechos reales, sino abierto al significado que cada uno le dé. Lo único que dice Marta es que le disculpéis también, porque el corto está interpretado por cuatro niñas no profesionales. Así que bueno, espero que disfrutéis de esta criatura como yo ya he disfrutado. Muchas gracias.